Dejando de lado ya la Europa League, toca centrarse en la Liga, toca centrarse en lo que le compete a la Real, que es la visita del Elche al Real este próximo domingo, así que ya lo sabéis, no hace falta analizar mucho más el partido de la noche ayer, porque bueno, hace nada, algunos probablemente me hayáis visto hace media hora, es que a esos 15 minutos os estáis viendo los dos vídeos seguidos, así que no me voy a repetir mucho más en lo que fue el partido de la noche contra la Roma, así que vamos directamente con la área técnica del Real Sociedad Elche. Esto es 1909, la sección de la Real de Entrenamiento a Fútbol Club. ¡Empezamos! La noche de ayer fue un pequeño parapalo, un pequeño golpe de realidad, es verdad que todos, después del jueves pasado, yo lo dije ayer en el 90 de oro, teníamos pocas esperanzas de la remontada, según avanzaba la semana y según llegaba el día de ayer, la noche de ayer, todos pensábamos se puede y creo que se pudo, creo que la Real hizo muchas cosas muy bien, tuvo las ocasiones suficientes como para haber empatado la eliminatoria, pero no fue así y lo que hay que pensar es que por lo menos hay que sacar lo positivo del equipo, lo bueno del equipo, que movió muy bien el balón, que el rombo volvió a estar a muy buen nivel, es verdad que las que se generaron no se metieron y por eso la Real está hoy fuera de Europa, pero creo que hay muchas cosas positivas para sacar, para afrontar el partido contra el Elche, también lo comenté ayer que si la Real juega como hizo anoche contra la Roma, el Elche no tiene nada que hacer este próximo domingo. La noventa, más allá de lo que pueda plantear Machín, dejando los costados también, porque creo que va a ser una tónica habitual en todos los equipos que se enfrentan a la Real a partir de ahora, que van a poblar muchísimo el centro del campo para que los cuatro y medio con los dos delanteros que suelen venir por dentro para poder recibir, estén muy incómodos, tengan muchas piernas alrededor, estén con demasiada gente por dentro para poder combinar y a partir de ahí van a dejar a los dos laterales, en este caso los dos que jueguen, veremos si por fin entra Jim para dar esa profundidad por banda y si Goro Sábel después de la paliza o después de haber terminado el partido de anoche con un cansancio extremo, pues si entra solo en ese lateral derecho, porque todavía queda para ver a Aritz en ese lateral como teórico titular, que parece que es para Immanuel Aguacil, pero lo he dicho, yo creo que a partir de ahora todos los rivales van a plantear partidos muy muy parecidos, no sé si Immanuel, visto eso, va a aprovechar para probar con el 4-3-3, abrir bien las bandas, no sé si tendrán oportunidad hasta que para abrir por la derecha Momo Cho ya empezar a ser titular para fijar en esa banda izquierda y a partir de ahí buscar en ese uno contra uno, ese cambio de ritmo que él tiene y que él muy bien explota, así que un partido que a priori va a ser muy similar al del Cádiz, muy similar al de la lucha contra la Roma, mucha gente por dentro, muchas piernas, muchas coberturas y muchas ayudas a los jugadores por dentro, pero la Real ya demostró, sobre todo la noche de ayer, que más allá de que tenga mucha gente por dentro, es capaz de crear ocasiones, de crear juego, de llegar a esta línea de tres cuartos con bastante claridad para poder disparar de fuera del área, para poder abrir en banda y buscar un centro, para poder filtrar un pase, para poder hacer ese uno para uno, para poder hacer esa combinación rápida que le permita entrar dentro del área y intentar batir al portero del Elche, que a priori creo que será el Barbadía, así que creo que hay suficientes cosas buenas de la noche de ayer para ver que la Real vuelva a recuperar ese ritmo de balón, ese ritmo de circulación que es capaz de batir al final de los rivales y el Elche, pues lo he dicho, que buscará, me imagino, eso que estoy comentando y a partir de ahí salir a la contra con un Boyer en punta, que baje balones, que la tenga, que desahoga a su equipo cuando no tenga balón, porque probablemente se pase mucho rato corriendo detrás del balón durante el partido y la figura de Boyer puede ser muy importante para eso, para los balones que le manden, él desahoga al equipo, le dé descanso, le pueda hacer avanzar líneas, le pueda meter el susto en el medio de la Real, algo que sí que ha mejorado la Real en la faceta de los últimos partidos es que en las transiciones no ha permitido tanto como sí permitió contra Cádiz, Valencia, Celta, incluso la Roma, el partido de ida, creo que eso, sobre todo la noche de ayer, lo mejoró, creo que la Real ya está otra vez en ese chip de portería a cero, de defensa, de las vigilancias, de comunicación, creo que en eso la Real ha mejorado y todo pinta que el partido del domingo puede ser un resarcir para el conjunto Chururdín, puede ser un partido en el que dar un golpe sobre la mesa, meter dos, tres goles al Elche, que encima los pobres están desahuciados y a partir de ahí creo que la Real merece la confianza porque la temporada pasada, recordad, después de todos los balapalos que se le dieron a Emanuel, al equipo, después de la eliminatoria del Leipzig y el partido en casa contra el Leipzig, la Real demostró que fue capaz de sacar su mejor versión, quizás no, pero llegar a un punto muy alto y llegar muy cerca a su mejor versión para meterse en Europa League por tercera temporada consecutiva, no sin sufrir porque ya sabemos que estas temporadas se suelen hacer muy largas y siempre hay partidos que le cuestan, pero bueno, la Real consiguió el objetivo y creo que, lo dicho, hay confianza suficiente y de sobra para que en este arreón final todos confiemos en el conjunto Chururdín, todos confiemos en que a partir de ahora el equipo va al 100%, va a recuperar su mejor versión, va a recuperar su mejor nivel porque lo dicho, ya lo demostró y probablemente Emanuel vuelva a repetir la misma fórmula que hizo la temporada pasada, de mucha tralla en los entrenamientos, teniendo en cuenta que no hay partidos entre semana, que va de semana en semana, de domingo en domingo, domingo en sábado, las jornadas, así que va a meter mucha tralla en las piernas, veremos si de aquí a final de temporada los jugadores que están un poquito más denostados y no están teniendo tanta oportunidad de jugar, tienen más oportunidades de jugar, ya sea que no sea por lesión, que sea porque se lo están ganando en el campo, todo pinta que en esa gestión de minutos, que a mí no me está, personalmente, no me está terminando de gustar por parte del staff técnico, porque prácticamente siempre juegan los mismos, prácticamente siempre vemos a los mismos 14, 15 desistios como ya hacía Eusebio en su día y creo que hay jugadores que si hubiesen entrado bastante más en la rotación, que si hubiesen entrado bastante más en ese arde de descanso a muchos jugadores, pues podrían haber tenido muchas más oportunidades, pero lo he dicho, centrándonos simplemente en el partido del domingo, un partido muy cerradito, que el Elche va a buscarse allá a la contra, es verdad que el Elche no tiene nada que perder, que el Elche prácticamente es un equipo a salvo milagro de segunda división la próxima temporada y más allá de que pueda plantear un partido cerrado, un partido de defensa y se haga la contra, creo que también va a buscar por momentos presionar alto a la Real, que haya un pequeño cortocircuito en la salida de balón de la Real y a partir de ahí aprovecharlo y encima con dos carriles que le puedan poner balones a la cabecita para que a la mínima que tenga y gane algún duelo con alguno de los dos centrales, pues pueda meterla a la buchaca, se vayan con un 0-1, 0-2, 1-2, se vayan con un resultado positivo de Anoeta, cosa que ya están haciendo muchos equipos en esta última parte de la temporada y la Real, que va a tener que estar en el mismo nivel de la noche ayer contra la Roma, porque si da el nivel que dio la noche ayer contra la Roma, va a tener muchas facilidades para sacar los tres puntos, para lo dicho, dar un golpe sobre la mesa, ganar y convencer, que es lo que necesita, creo que más que el equipo, porque creo que el equipo está convencido de lo que hace, que el Estado está convencido de lo que hace, que el club está convencido de lo que hace, hay que dar un golpe sobre la mesa, tiene que dar un golpe sobre la mesa para que convenza a un gran sector de la afición que ahora mismo, pues por comentarios que leemos en nuestro canal, por Twitter y por muchas redes que siempre dejáis vuestros comentarios, pues no hay cierta confianza en el equipo, se ve bastante frustración y creo que el equipo este domingo tiene que dar ese golpe sobre la mesa para que esa gente que no crea en él, pues vuelva a creer, vuelva a estar en la ola que pedía Emanuel en la noche ayer y vuelva a llevarnos a una clasificación europea más, algo que para los agobareros que dicen que este equipo es una basura, que es un equipo, que este equipo no va a hacer nada, tal, no sé qué, recordaros que hasta hace no muy poco estábamos en el fango, hace 14 años, algunos no los veríais, pero estábamos en segunda división, nos salvamos por los pelos, no por los míos, pero por los de algunos, sobre todo por los de Pagas Util, en la última jornada de haber vuelto a segunda división, de haber vuelto al infierno, a partir de ahí todo para arriba y creo que las mejores temporadas de la Real las estamos viendo, las estamos pudiendo disfrutar, por favor no seamos unos cazurros y nos volvamos, pues eso, muy agobareros porque el equipo, el club está demostrando que tiene un proyecto, que tiene una idea muy clara, que habrá alguna temporada que no se clasifique para Europa, porque la Liga es muy, muy disputada y muy competida, la Liga, no con otras ligas, pero la Liga en sí, con los equipos de la Liga, es una competición muy disputada para poder entrar en puestos europeos y la Real está demostrando que son esos equipos que nunca falla, que cuando la Real jugaba dos, tres competiciones, siempre pinchaba y siempre estaba más cerca del descenso, y ahora jugando dos, tres competiciones, es verdad, con plantilla bastante más larga y bastante de mayor calidad, sigue clasificándose para Europa, sigue dando la cara, es verdad que falta ese saltito en Europa que todos queremos, pero que el equipo está demostrando que hay que confiar en él y que hay que estar con ellos a muerte, like, suscribíos, seguid nuestras redes sociales y lo de siempre, nos vemos seguramente este próximo domingo, me vais a ver demasiado esta semanita, en el 90 de abril, dándoos las notas de los mejores jugadores de la Real y con una sonrisa de que por fin la Real ha dado un golpe sobre la mesa y se ha conseguido una victoria importante para meter distancia a los perseguidores y para convencer a ese sector de la afición que no está tan convencida con el equipo.